Ahora cambiamos la información, nos vamos a ir a casa de gobierno. Esta noche allí la Presidenta Cristina Fernández va a recibir a esta mujer, allí está, Susana Trimarco. Recordemos que en el día de mañana se escucharán los detalles, lo que tiene que ver con los argumentos del juicio que absolvió a todos los acusados por el secuestro, la desaparición y la explotación sexual de Marita Verón. Reiteramos entonces, esta noche la Presidenta de la Nación recibirá a Susana Trimarco.